Con una inversión de 2.4 millones de pesos, este martes el alcalde de Torreón, Jorge Sermeño Infante, entregó al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento siete camionetas y un automóvil para diversas áreas de la paramunicipal. El edil señaló que es necesario que la ciudadanía pague puntualmente sus recibos de agua para que el CIMAS siga siendo una empresa eficiente. Había cuando yo llegué, faltaban más de 90 mil medidores de agua, se han venido colocando año tras año, ahorita traemos hombres de agua a lo mejor de 50 mil todavía, y hacer un llamado a la gente que no tiene medidor, que permita que le pongamos, que midamos el consumo de agua, eso es fundamental para que se cobre lo justo. Juan José Gómez Hernández, gerente general del CIMAS Torreón, recordó que hasta el 31 de diciembre se mantendrán el programa de estímulos para que la ciudadanía regularice su situación con descuentos que van desde el 50 hasta el 70%. Llevamos algo así como 48 millones de pesos, con 60 mil usuarios que se han regularizado, de un padrón de 220 mil cuentas. Con la entrega de estas unidades se ha renovado el 40% del parque vehicular del sistema operador del agua, lo que le permite ahorrar costos de mantenimiento automotriz y combustible. Derek Baquera, Meganoticias.